Cuando el presidente Peña habló sobre la corrupción de todos los mexicanos, muchos, muchísimos se ofendieron. La nota que presentamos hace un momento en torno a esta encuesta de percepción del Inegi demuestra que todos somos unos asquerosos corruptos. No es así, no es así. A ver. No son todos, son porcentajes. La inmensa mayoría. No. Vamos a especificarlo. Pero a ver, dale, dale, dale. Por primera vez el Inegi calcula lo que es la corrupción en este país. En Tabasco y Veracruz, nueve de cada diez empresarios dicen que le tienen que entrar con una lana. En la Ciudad de México, ocho de cada diez. Eso es una barbaridad. Para agilizar, lo veíamos en la nota, para agilizar el trámite, para brincarse una multa. Ahora vamos con los buenos. Uno diría, no a todo el país, al asiro. Colima, Nayarit, Aguascalientes, seis de cada dos. Más de la mitad es inaceptable. Y tenemos que entender el fenómeno de la corrupción de los dos lados. Dejemos de ser hipócritas. ¿Es tan corrupto el funcionario que agarra dinero? El Duarte, el otro Duarte, el Padrés, todos esos. Todos esos, como el que le da dinero. Como aquel que se brinca la verificación vehicular, que anda viendo cómo se brinca los impuestos, que anda viendo todas esas cosas. Tenemos que cambiar la manera en que vemos la corrupción. Bueno, somos tan hipócritas como los Estados Unidos con el combate a las drogas. Estados Unidos es un problema de México. Tú lo sabes muy bien, es un asunto de controles. Es un asunto de los dos. ¿Cuál es el país menos corrupto del mundo? Los noruegos, los austriacos. ¿Qué son? ¿Tienen cromosomas distintos, DNA? No, pero tienen escala de valores diferentes. Sí, después de muchos años se te va formando una cultura. ¿La estamos haciendo? ¿Tú conoces algún caso, salvo los organizadores de carreras en la Ciudad de México, que hayan dicho, me están pidiendo una lana, yo no le voy a entrar? Sí, son pocos. Sí, 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 sí. Son muy pocos. Y van y lo denuncian, sí. O sea, vemos al Consejo Coordinador Empresarial, a Coparmex, a todo mundo rasgándose las vestiduras de que hay que luchar contra la corrupción. Tenemos que empezar por nosotros mismos. 9 de cada 10 empresarios de Veracruz y de Tabasco y 8 de cada 10 de la Ciudad de México dicen que le tienen que entrar con una lana para agilizar el trámite y la segunda es para brincarse una multa o un castigo. A mí me parece que estos datos, esta medición de la percepción... Son los 200 pesos para no ir al corralón. Y son cómo me brinco el alcoholímetro y cómo me paso el alto y cómo me doy la vuelta. Buena encuesta, bien por el Inegi. Esa es una buena encuesta del Inegi. Ojalá no le echa a perder el presidente del Inegi opinando sobre ella. Veremos. Ojalá se quede callado. Hasta hoy no lo he hecho. Ojalá no tuitee. Porque el Inegi está para dar datos duros, no para andar tuiteando a su presidente. Remátala, David. Hablando de datos duros, qué vergüenza y qué escándalo. El pésimo estudio que hizo sobre los slots, los espacios de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Comisión Federal de Competencia Económica. Regularon 2014. ¿Su estudio de banca va a ser cuando era del Estado? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.